Música Bueno señores, estamos aquí en el centro histórico de Lima Esto es realmente precioso y acá detrás tenemos un, que es el Palacio de Justicia Les cuento, este edificio es realmente impactante Esta es la verdad, uno mira y impacta de manera muy grande Y realmente es genial Vamos a sacarnos una foto de acá, no podemos quedarnos mucho tiempo Y bueno, luego vamos a ir a recorrer un poquito caminando todos estos lugares que están realmente espectaculares Música Estamos en la Plaza San Martín, que es una plaza muy importante que hay aquí dentro de todo el centro histórico Y es un lugar en donde me estaban comentando que se hacen las manifestaciones La gente se junta acá para hacer las manifestaciones y salir seguramente a los lugares que tenían que hacer Pero hay una parte en donde vamos a ir en un rato donde nadie puede entrar ni siquiera para hacer manifestaciones Es donde está totalmente resguardado Me parece genial y eso vamos a recorrer también más tarde Mientras tanto vamos a disfrutar de este lugar que está realmente hermosísimo Muy bien, estamos aquí con Henry Y nuestro primero comenzó haciendo taxi Ahora es nuestro guía oficial Bueno, les conté que les voy a dejar acá la descripción Para que puedan escribirle al WhatsApp Para que puedan venir a Lima Y bueno, mandarnos saludos a Paraguay Un saludo para todo Paraguay De acá de Perú, Lima, Perú Bueno, genial Seguimos Ok señores, nos estamos yendo ahora por la calle Girón de la Unión Que es una calle peatonal que está uniendo a la Plaza San Martín Con la Plaza de Armas Que posiblemente sea la plaza más importante dentro del centro histórico que tiene acá Está también la Catedral de Lima Y otras cosas más que vamos a ver Esta peatonal es muy llamativa y muy interesante Porque de verdad que se mantiene, diríamos, toda esta parte histórica Estos edificios que son muy antiguos Y mezclados con edificios comerciales, diríamos, modernos, nuevos Dentro de esos edificios viejos Realmente es muy, muy genial Este edificio que se ve acá, que es una maravilla Increíblemente ahora es un centro comercial Y es un palacio, les cuento Es una cuestión que voy a decir Puede ser acá un palacio de gobierno, puede ser Pero no, es un centro comercial adentro Y afuera se mantiene totalmente como aquella época Y a este lado tenemos la Iglesia de la Merced Esto es un arte, bueno, no entiendo muy bien de arquitectura Pero se lo parece un poco a lo barroco Porque tiene mucho, mucho detalle Este frente especialmente Y luego continúa un poco más que es grande Ahora vamos a entrar aquí adentro Porque esto es hermoso Hermoso Estamos aquí en la Plaza de Armas Que es la plaza principal dentro de todo lo que es el centro histórico de Lima En este lugar, todo esto que ven de amarillo Es la municipalidad o parte de la municipalidad de Lima Allá está el palacio de gobierno Que es donde el presidente cumple sus funciones Y se va a hacer un cambio de guardia Que es muy conocido porque es realmente espectacular Vamos a ver si podemos llegar a ver eso Y acá está la Catedral de Lima Que se ve majestuosa Es realmente hermosa Siempre en todos los países latinoamericanos Podemos tener una plaza principal En donde se encuentra justamente rodeado Básicamente de las mismas cosas Y cada uno tiene un encanto particular Pero esta plaza de armas aquí en Lima No solo es hermosa Sino que también es majestuosa Realmente, realmente preciosa Estamos llegando ahora al convento Santo Domingo Y que tiene de particular este lugar Que aquí se encuentran los restos de Santa Rosa de Lima Y San Martín de Porres Que son dos santos muy importantes Dentro de la Iglesia Católica Y que son peruanos Bueno, para poder ingresar Hay que pagar 10 soles Que es relativamente un precio bastante barato Y uno entra e ingresa Hay visitas guiadas cada media hora, ¿verdad? Y no se puede filmar adentro Así que bueno, vamos a ver qué podemos hacer Con esto, pero con algunas fotos podemos mostrar Bueno, luego de 135 escalones Llegamos aquí al campanario La última parte del convento Santo Domingo Donde podemos ver toda la ciudad Y realmente es impresionante Realmente genial Así que yo les digo Si es que vienen a Lima Que se acerquen Y vengan aquí al convento Santo Domingo Aparte de poder ver también Los restos que habíamos hablado Pueden ver este campanario Y pueden subir acá Y pueden ver la ciudad Que se ve realmente preciosa Esta sensación Es maravillosa Muy bien Vamos a almorzar después de mucha caminata Y de venir al centro histórico En un restaurante que se llama Mibarrunto Esto ya me dijeron muchísimo Que es un restaurante buenísimo Donde se puede comer comida peruana De la buena Así que señores ¡A comer gorditos! Batata de gacamones ¡Gracias! 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 Bueno, señorita Yo terminamos de comer todo Pero esta es comida peruana Típica De verdad Y impresionante Esto se llama Cevichería Mi barruco Este restaurante Está totalmente Preparado Para todo lo que es Pescado Ceviche Yo comí un arroz pausa Recién Estaba Una cosa Deliciosa Y ahora Estoy comiendo Una milagreza de pescado Con un arroz Riquísimo Mi barruco Se me acaba de devolver Mi barruco, señores 100% recomendado Cuando venga el lima Por favor ¿Vos dos? Juan José Juan José ¿Qué estamos comiendo ahora? Un gastronómico Chita de oreja Chita de oreja Chita de oreja Sí Juan José Con una chita El mejor pescado de Perú A ver, a ver, a ver Da la vuelta, da la vuelta A cien teritos se come Muy bien, señores Perfecto Muy bien, señores Esto es algo muy tradicional Acá Que se llama Chicha morada Que es del maíz morado Se hace un burro Y es muy rico En serio Es una especie de Fijo grosella Pero obviamente Tiene otro sabor Pero es muy rico Y es muy importante Que le hicieron... Y es muy importante Y es muy importante anuncios Ok señores, vinimos a un mirador que se llama el Cristo del Pacífico y realmente esto es hermosísimo, hermosísimo, hay vista de ambos lados, acá se ve toda la ciudad y ahí se ve el océano y acá se ve un Cristo enorme que está ahí, que realmente es realmente genial, hermosísimo. ¿Cómo que te parece el lugar? Hermoso, 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 muy bien, vamos a ver imágenes de aquí, van a ver lo que es realmente, esto es precioso, así que si es que vienen aquí, vengan a este mirador, aquí también hay otro mirador, pero hasta ahora mismo me ocurren acá ahora, así que esto está genial, hay que ser una vista de la ciudad, de la playa, de miraflores, preciosísimo. Muy bien, llegamos aquí al otro mirador que veíamos del otro lado y llegamos a esta que se llama la Cruz de la Paz, es una cruz que está hecha, construida por los restos de torres de alta tensión que habían echado, habían derrumbado el grupo terrorista Sendero Luminoso hace muchos años. Entonces se utilizó eso para poder hacer esta torre, esta torre se ilumina y se ve desde allá desde miraflores, se ve súper lindo de noche y bueno, la verdad que se ve precioso desde allá. Bueno, esta es la torre que está iluminada acá. Y vamos a ir a un último mirador que está acá, hay una virgen muy linda también y vamos a quitar unas últimas fotitos. Muy bien, estamos terminando el día acá en este lugar que se llama El Salto del Fraile, es un restaurante que está allá arriba y hay una historia detrás de todo esto, un fraile que se tira en un lugar, en los riscos. Pero en realidad este es un lugar precioso porque son unas piedras enormes que están aquí encima y el mar que va chocando contra las piedras, es un lugar ideal para ver el atardecer. Fíjense que allá está el solcito que va a entrar y es un lugar hermoso. Se huele la brisa del mar, se huele el mar y este lugar está realmente genial. Una buena manera de venir a sentarse acá y ver el atardecer también, muy muy recomendado El Salto del Fraile, hay mucha gente acá en este lugar, un lugar muy popular y está realmente precioso. Así que bueno, luego de esto porque ya está por el atardecer, vamos a ir a bañarnos porque hoy nos queda uno último porque vamos a irnos a un restaurante que se llama Pescados Capitales. Seguimos comiendo pescados, así que continuamos. Muy bien, vinimos caminando desde el hotel, 42 minutos de caminata. Recorrimos muchísimo, espectacular y vamos a terminar la noche de hoy en un restaurante que se llama Pescados Capitales. Obviamente vamos a seguir comiendo pescado y estamos muy contentos, ya estamos por llegar, pero cuando lleguemos ahí les voy a mostrar lo que es el restaurante. Muy bien, llegamos a Pescados Capitales y al restaurante de Moderno, así que es una un poco más nueva. No tiene una pinta así muy autóctona, pero estamos viendo el menú y obviamente vamos a ver qué tal todo. Pues ya nos trajeron, esto es muy rico, esto es una especie de maíz, viene con un poco de cerdo ahumado y es riquísimo. Bueno, ¿qué traen así? No sé, antes de la... vamos a probar la Pilsen ahora, ¿verdad? Que es la otra cerveza nacional de acá. Muy bien, nos vamos de Pescados Capitales, señores, muy rico. Todo realmente... Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Le digo, los platos eran platos bastante exóticos, súper súper raros, eran deliciosos, especialmente el carpaccio de atún fue el carpaccio más rico que yo comía hasta ahora. Y luego había uno de los platos que tenía un atún entero grande, así que estaba medio marinado y era una cosa deliciosa. Bueno, muy recomendado, Pescados Capitales también si vienen a Lima, no es barato, pero es un lugar muy chic, muy bueno, muy delicioso. ¡Gracias! 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 Y te vas a ver ahí en el... ¡Gracias! 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 que estamos comiendo a ver a ver a la vuelta 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 a siente y esto se come muy bien señores perfecto